Y esta es mi versión de Amor de la Salada para el concurso de Rocío Quirós. Tras un largo tiempo te noto distinta, hace ya bastante que no sos la misma. Pinta de farsante, yo caí en tu juego, linda pero falsa como china negra. No voy a negarte que te amo, pero sucio me has jugado, me pintaste amor del bueno y te creí. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada, yo sé que la etiqueta estaba pero no era original. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada, te pregunté si se achicaba, ya no se puede cambiar. Tu amor no era original, ya no se puede cambiar.